Hola chicas y chicos, vamos a comenzar esta segunda sesión del tema de dirección y organización de la empresa en la cual como podéis ver en la portada vamos a hablar de la función de planificación. Acordaros que esta función de planificación era la primera de las cuatro funciones del proceso de administración que se realiza dentro de la fase mecánica, dentro de la primera fase, la fase teórica de este proceso administrativo. Bueno, pues vamos con la función de planificación. ¿En qué consiste la planificación? Bueno, pues como tenéis en esta definición consiste en fijar unos objetivos y marcar aquellas estrategias para poder conseguir esos objetivos. En ello, por tanto, vamos a definir las políticas de la empresa, vamos a establecer criterios de decisión y siempre con la intención, obviamente, de conseguir los objetivos y, por último, los fines de la empresa. Para poder realizar una buena planificación tenemos que seguir cuatro pasos. El primer paso será analizar la situación de partida, ¿vale? Estudiar cuál es la situación actual de la empresa, ¿vale? Analizar el entorno, si os acordáis en el tema anterior estuvimos hablando del método DAFO, ¿vale? Pues es uno de los métodos que se puede utilizar para analizar la situación de partida de la empresa y poder detectar aquellas oportunidades con las que nos podamos encontrar que nos permitan mejorar o alcanzar de forma más sencilla y más rápida aquellos objetivos que mencionábamos. En segundo lugar, tendremos que marcar el objetivo al cual se quiere llegar en primer lugar, marcar la prioridad de los objetivos y definir qué alternativas disponemos para cada uno de los objetivos que nos marquemos. En tercer lugar, tenemos que analizar cuáles son aquellos puntos fuertes y débiles de cada alternativa, ¿vale? Evaluar los costes, cuáles son los riesgos de cada alternativa y, por supuesto, escogeremos aquella alternativa para alcanzar el objetivo que mejor se adapte a las necesidades que tiene la empresa. Y, por último, también tendremos que controlar periódicamente este plan que hemos elegido, ¿vale? Y poder determinar todas las desviaciones que se produzcan. Tened en cuenta que, aunque hayamos escogido una alternativa, inicialmente pensando que es la mejor, puede que a lo largo del desarrollo de ese plan podamos encontrarnos con que haya alternativas que hubieran sido una mejor opción y, en cuyo caso, tendremos que desistir una alternativa y elegir una alternativa que veamos que es mejor, ¿vale? Este control, cuidado, que no es el control como función, ¿vale? No es el control global de la empresa, sino que es el control de cada plan que se realiza. Cuando se quieren establecer los objetivos, también tenemos que tener en cuenta que estos objetivos tienen que ser realistas, ¿vale? Es lo primero que tenemos que considerar, que la empresa y cada grupo, cada departamento, ¿vale? Que tengan todos los recursos necesarios para poder alcanzar esos objetivos, siempre y cuando se aprovechan al máximo todas sus posibilidades, ¿de acuerdo? Que se trabaje de forma eficiente, que se trabaje con productividad. Además de eso, también se tienen que establecer prioridades, ¿vale? Valorando siempre todos los costes de oportunidad que suponen una elección frente a la elección de la mejor alternativa posible. Y, por último, también tenemos que considerar que estos objetivos se deben de alcanzar con el menor número de consecuencias imprevistas y que sus costes sean los mínimos, todos los costes, tanto los costes directos de la empresa como aquellos costes sociales en los que se pueden incurrir. Acordaros, cuando veíamos en economía de primero, las externalidades positivas y negativas, ¿verdad? Pues, en este caso, también tenemos que considerar que también debemos de minimizar las externalidades negativas al máximo. ¿Qué clasificación podemos contemplar de los planes en los que puede involucrarse la empresa? Bueno, pues, fijaros, aquí tenemos tres distintas clasificaciones. Por un lado, según el alcance y amplitud de los planes. Por otro lado, según el ámbito temporal de esos planes. Y, finalmente, según su funcionalidad o según la función de esos planes. Si nos vamos al alcance y amplitud, lo primero que tenemos son planes según su fin o propósito, ¿vale? Son aquellos fines fundamentales perseguidos por la empresa. Son el punto de partida, lo más importante, los planes que nos van a dirigir a lo más importante. Por debajo de estos tenemos los objetivos. ¿Qué es lo que quiere conseguir la empresa? Fundamentalmente a dentro de un periodo concreto. Obviamente, estos objetivos están escogidos según el fin. Son los objetivos encaminados a alcanzar el fin que ha definido la empresa. Las estrategias serán aquellas acciones o aquellos medios que se van a llevar a cabo para conseguir los fines u objetivos. Es decir, son los medios para conseguir los objetivos. Como veis, vamos bajando en concreción, ¿vale? O al revés. Si lo miramos de abajo arriba, las estrategias nos van a llevar a conseguir los objetivos y los objetivos nos van a llevar a conseguir los fines. Asimismo, también tenemos las políticas, que son aquellos principios básicos que sirven de guía para tomar decisiones específicas y que nos van a marcar los límites de actuación. Por debajo de las políticas tenemos los procedimientos, que son aquellos planes que van a definir qué pasos concretos hay que seguir para poder ejecutar cada acción concreta. Por debajo de ellas tenemos las reglas, que nos van a definir, nos van a indicar qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Las reglas son mucho más estrictas que los procedimientos y que las políticas. Y finalmente tenemos los presupuestos, que son la cuantificación concreta de los planes. Es decir, son la expresión numérica de los planes. Nos van a indicar las necesidades en cuanto a dinero, en cuanto a posibilidades monetarias que tiene la empresa para afrontar, para desarrollar cada plan en concreto. Si nos fijamos en el ámbito temporal, aquí vamos a hacer una diferenciación temporal distinta de la que hacíamos en contabilidad. En contabilidad considerábamos, solo considerábamos corto plazo y largo plazo. Corto plazo menor o igual que un año, largo plazo a partir de un año. En este caso vamos, los planes a largo plazo van a ser aquellos planes que tienen una duración superior a cinco años. Luego vamos a considerar planes a medio plazo que serán aquellos de entre un año y menos de cinco y los planes más concretos, los planes de corto plazo, son aquellos planes que se van a desarrollar en una duración de tiempo, una duración en un ámbito temporal menor o igual al año. Y luego si pensamos en la funcionalidad de los planes, ya aquí vamos a irnos a áreas de la empresa, al área comercial, al área de producción, al área de inversión y financiación y finalmente al área de recursos humanos. En el área comercial los planes van a hacer referencia a todo lo que está relacionado con las ventas, es decir, antes y después de producir. Acordaros cuando veíamos las áreas funcionales de la empresa que decíamos que el área de producción producirá aquello que haya definido el área comercial. Por lo tanto, las decisiones dentro del área comercial van a tomarse antes y después de la producción. En el área de la producción los planes se refieren al sistema productivo, al que se va a producir, cómo se va a producir, cantidades, el aprovisionamiento y etcétera, etcétera. En el área de inversión y financiación el plan va a hacer referencia a todos los fondos necesarios para el funcionamiento de la empresa. Y los planes que se realicen dentro del área de recursos humanos harán referencia, por supuesto, al factor humano de la empresa. Número de personal en la plantilla, los ratios de personal indefinido, de personal contratado, los perfiles que se van a requerir, el número de personas en puestos de mando, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido los conceptos que hemos visto, que hayáis apuntado todas vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.